En la cuenca del Papaluapán se ha presentado un alto índice de deforestación, lo cual ha afectado la producción pecuaria y agrícola, sin embargo la parte forestal se puede revivir. Ha sido de conocer el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, Jorge Carrasco Altamirano. Aquí se pueden desarrollar muchas actividades productivas, además de la piña que es una gran historia con la más bonita, yo creo que además de la piña se pueden desarrollar actividades como la producción forestal, por ejemplo. Aquí se han devastado muchas áreas forestales para darle actividades a la producción pecuaria y a la producción agrícola. Sin embargo creo que se puede revivir la parte forestal que tiene periodos cortos de desarrollo y se vende la madera con un eficiente precio. Nosotros tuvimos una reunión con la gente de Semarnat y nos dicen que producción de aquí, de esta región, se la llevan hasta Michoacán, a la fábrica de Kimpli Clark, para hacer papel, por ejemplo, para los cuadernos de los útiles escolares. Y bueno, me parece que esa puede ser una excelente alternativa, que además de que se reforesta, se reproduce la fauna y la flora regional. Otro factor que se puede detonar en la cuenca del Papalopan es la acuícola, sobre todo porque en el stand del Colegio de Bachilleros pudo observar la crianza de alevines para la reproducción de la moja ratilapia. Otra opción, ya lo comentaba hace un rato, es la producción acuícola, en la acuacultura. Ahorita veíamos aquí en el cobao que están produciendo alevines, o sea, los pescaditos para poderlos engordar, que son de tilapia, que es una variedad muy rentable y muy reconocida. Necesariamente la ganadería, que es una actividad tradicional acá, hacerla con un enfoque más productivo, que ya no sea una ganadería extensiva, sino que sea intensiva a través de corrales de engorda, a través de manejo tecnificado, para que tengamos en un pequeño espacio mucho ganado y que no esté expuesto a perder el peso caminando kilómetros y kilómetros. Me parece que hay ejemplos aquí muy importantes en esta región del Papalopan, en el vecino estado de Veracruz, donde hay grandes engordas y se está yendo con mucho éxito económico y comercial. Me parece que son ejemplos que debemos de reproducir aquí en Oaxaca, aquí en la zona de Papalopan y forzosamente aquí en la zona de La Unión Bonita. Es preciso comentar que en algunas ramas de producción, los productores utilizan sus productos para el autoconsumo y no para la comercialización. Por tal motivo, el funcionario estatal indicó que para lograr dar este paso, se necesita de organización, sobre todo dejando de producir de manera individual, para hacerlo de manera grupal. La organización es la parte fundamental, la organización de los productores, que no produzcamos de manera individual, sino de manera grupal, que registremos marcas, que participemos en el mercado nacional, para que podamos trabajar con éxito. Aquí veo, por ejemplo, que hay una serie de tianguistas que están ofertando productos agroindustriales, pero cada quien lo hace por su cuenta y con su método y su forma, y está bien. Creo que es una magnífica opción de ingresos para todos los productores, pero si se sumaran esfuerzos, se organizaran, crearan una marca regional o una barca municipal, podrían participar con más éxito en el mercado nacional y en el estatal. Estas declaraciones las hizo luego de la inauguración de la edición número 53 de la Feria de la Piña, evento al que acudió en representación del gobernador del estado, Gavino Cuenmonteagudo, quien no pudo llegar debido a una reunión que tuvo en el sexto regimiento de caballería motorizado. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.